Chico, nos quiero invitar a la Expo Otaku en Villahermosa, Tabasco El 6 y 7 de Abril de este mismo año en el Salón Candiles Para que estemos pendientes y nos veamos allá para que veas la conferencia Y nos tomemos fotos y filmamos autógrafos y comemos taquitos Y nos pasamos bien chido Así que chicos, nos vemos allá, estaremos pendientes, anunciando cuando estemos por allá Así que ahí nos vemos Así que no se olviden en la Expo Otaku, Villahermosa, Tabasco Bye